Los tiempos cambian, la presidencia todopoderosa poco a poco se ve disminuida, por ello el sistema político es obsoleto, no lo cambian para beneficio de la sociedad, solo protege el interés de la clase política, por ello se necesitan cambios de forma y fondo. Uno de esos cambios debe ser para abrir el escrutinio del elector y de los comicios del 2018 a los equipos de secretarios de despacho, de todos los candidatos, ellos son los que toman decisiones trascendentes, ellos son los que pueden cometer errores como ha ocurrido en la historia del país, ellos hacen administración seccional y ellos no son elegidos, deben tener una escrupulosa trayectoria personal y capacidad para la misión que les encomienda el candidato, al mismo tiempo ya debemos pensar en un gobierno de coalición, hoy no hay ideologías partidistas, solo hombres, ahí en el gabinete del ganador caben miembros de todos los partidos y esto debe ser por ley.